La mayor parte de los deseos de una población turística no se ven completos si no hay también un pequeño toque cultural. En mi caso muy accesible porque todos sabemos leer y escribir y hay muchos que deseamos profundizar o que deseamos hablar con autores o saber de qué manera crea una obra y eso es lo que llevamos haciendo en los últimos años aquí. La posibilidad de acceder a personas que son muy expertas en lo suyo, de acercar la literatura y en general las humanidades a gente muy diversa y de una vez que hemos acabado ir a disfrutar del resto de las delicias que ofrece este lugar. Somos una minoría pero somos enormemente potente porque cada año somos menos minoría y comparado por ejemplo con otros cursos que están muy destinados a un conocimiento específico y que por lo tanto eliminan o criban a mucha gente, dentro de las humanidades y de acercamiento de las humanidades caben muchas más personas. Seguiremos dando guerra porque es lo que nos están pidiendo y también porque es lo que creo que la sociedad en estos momentos necesita. Detestamos la autoridad y determinados referentes y por lo tanto hemos de completar esas ausencias con un mejor criterio personal y con un sistema crítico mucho más fuerte. La mayor parte de eso lo encontramos a través precisamente de la literatura, del pensamiento y de la historia. ¿Por qué hay un mayor interés ahora por leer novela histórica? Muy probablemente porque frente al thriller o frente a otro tipo de subgénero la novela histórica lo que permite es viajar hacia el pasado, demorarse en el tiempo y en muchos aspectos llegar a un terreno que ya conocíamos. Por ejemplo recuperar los estudios y las épocas que nos fascinaron cuando leíamos algo sobre la Antigua Gracia o cuando leíamos algo sobre el medievo, son de las épocas típicas de las que se ocupa la novela histórica. Escribir novela histórica no es ninguna tontería, requiere documentación, requiere una cierta solvencia sobre una época histórica, requiere lidiar con los lectores de novela histórica que son muy puntillosos y a veces muy exigentes, de manera que yo creo que más que obedecer a una demanda de moda tiene mucho que ver con una pulsión interior. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.